La primera lectura de hoy, como varias de estos días, está tomada del libro del Apocalipsis. Esta palabra quiere decir literalmente revelación. Y ese revelar está indicando la aparición, el despuntar de un significado, de un sentido. El sentido. Y ahí la clave. ¿Sentido de qué? Sentido del dolor humano. Sentido de nuestro esfuerzo por ser buenos. Sentido del cansancio. Sentido de la vida. Y cuando se habla del sentido y cuando se habla del significado, pues uno piensa en palabras y en frases. Por eso es natural que en el libro del Apocalipsis tengan tanta importancia los libros. Ayer, por ejemplo, en la lectura tomada del capítulo quinto, se hablaba de un gran libro que estaba sellado con siete sellos. Y solo el cordero degollado fue capaz de abrir ese libro. Ahora estamos en el capítulo décimo del mismo libro del Apocalipsis y aparece otro que ya no es el gran libro, sino que es el librito. Es un librito que viene del cielo que lo entrega un ángel que se apoya sobre la tierra y sobre el mar. Como es de gráfico, como es de cautivante este libro con las imágenes que va presentando. Y luego va a aparecer todavía otro libro, que es el libro de la vida. Libro donde esperamos que esté escrito nuestro nombre. Porque solo son invitados a la gloria eterna, solo son invitados a la patria celestial los que estén escritos en ese libro. Estos son los tres libros principales entonces que aparecen en el Apocalipsis. El gran libro de la historia, luego el librito de la tarea que tiene este profeta, podemos decir, es el librito del sentido de su vocación, el sentido de su esfuerzo y de su caminar. Y luego el otro libro grande que es el libro de la vida. Hay que destacar que estos tres libros tienen ese tamaño distinto. Mientras que el primer libro, el de los siete sellos, es inmenso y aparece en los cielos. Y el último libro, el libro de la vida, también es inmenso y también está en los cielos. El otro, que es el librito, pues es el que está cerca de nosotros, es el que está cerca del profeta, es el que se le entrega en la mano, es el que él recibe. O sea que la secuencia es el gran libro de la historia humana, el libro pequeño, pero tan importante, de mi lugar en esa historia, de mi papel y de mi vocación, y luego el otro libro grande, que es mi destino eterno. Qué bonito pensar que esos distintos libros nos están contando cómo va llegando Dios al corazón humano, cómo primero nos da ese contexto en el que están las grandes palabras, el pecado, la gracia, la salvación, la misericordia. Pero luego eso tiene que volverse libro pequeño, porque tiene que llegar a mi vida, y mi vida, frente a ese escenario inmenso, es pequeñita. Tiene que volverse libro pequeño. Pero ese libro pequeño, aunque pequeño no es insignificante, porque de la fidelidad al libro pequeño, depende que yo sea escrito en el libro grande. Hermoso libro, el libro del Apocalipsis, un libro con muchos libros.